Señor cuídala donde esté, cúbrela con tu abrigo Que nunca le llegue a su mente tristeza ni llora por mí Tú sabes que cuánto la quiero, que soy el mendigo De su corazón y no quiero que vaya a sufrir Señor llénala de tu paz, llénala de confianza Para que no sufra y no te mata la soledad Por eso por favor ayúdame a ser su esperanza Es nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a mí, que olvide el sufrir Que vuelva los días que siempre a su lado vivir Que vuelva a ser lo mismo de ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Señor llénala de tu paz, llénala de confianza Para que no sufra y no te mata la soledad Por eso por favor ayúdame a ser su esperanza Que vuelva a mí, que vuelva a ser lo mismo de ayer Que vuelva a ser lo mismo de ayer Lo mismo de ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Música Música